El próximo sábado se llevará a cabo el certamen de Miss y Mister Verano Esteli 2020 en las instalaciones del Parque de la Familia y la Comunidad. Estamos realizando el certamen de Miss y Mister Verano Esteli 2020, una actividad que nosotros ya tenemos planificada desde el mes de marzo. Con el objetivo de promover a más jóvenes y buscar el talento en esos jóvenes. Como sabemos también en estos concursos, los jóvenes muestran sus talentos y sus habilidades. Hasta el momento tenemos cinco mujeres y cinco hombres que están participando en este evento. Este evento es organizado por el Movimiento Cultural Leonel Rugama de Juventud Sandinista. Los participantes se han preparado en expresión oral, cultural y pasarela. Nos están enseñando prácticamente pasarelas por las que no sabíamos que no habíamos actuado antes. De acuerdo a la expresión oral, más o menos, en prepararnos, en saber hablar, en saber expresarnos. Estoy estudiando y estoy practicando la pasarela. Nos hemos venido preparando de una manera muy extraordinaria, ya que el movimiento cultural nos ha ayudado mucho, lo que es la juventud sandinista también. Aparte de eso, me parece una experiencia súper genial, porque nos ayuda a nosotros como mujeres a vencer los estereotipos de la sociedad, a sentir más seguridad de nosotros, a interactuar con nuestras compañeras y con nuestros compañeros también. Me he venido preparando con el ejercicio físico y también he venido comentándome, sabiendo la parte de la cultura de Estelín. La pasarela, los temas que nos toca estudiar un poquito sobre la historia de Estelín. Aparte que más que todo es una preparación psicológica, porque vos sabés que a la hora de la hora los nervios se traicionan. Entonces más que todo es psicológico. Me considero una persona que soy, que me gusta, o sea, relacionarme con todo lo que tiene que ver con actividad de baile. Entonces, me hicieron la propuesta, que si yo quería participar, entonces, bueno, acepté pues por una de las razones en las que sí me gusta salir en cosas que tengan que ver con pasarela. Realmente es algo que sí nos funciona a todos, porque es donde nos ayuda a tener más seguridad personal, donde también nosotros aprendemos a relacionarnos con las demás si somos una persona tímida. Y también más que todo a tenernos como confianza entre nosotras mismas. Me parece algo muy bonito, porque nos ayuda a interactuarnos con nuestros compañeros y todo. Me gusta, me gusta lo que es el modelaje y me gusta siempre sobresalir en lo que es la parte del modelaje. Hacemos una invitación formal a apoyar a la familia, ¿verdad? Apoyar a su candidata favorito o a su candidata favorito. Cada uno de ellos tiene un color de barra, que es donde se va a identificar su barra según su color. Y mi barra es la color morado. Hacer la invitación este sábado 18 de abril en el Parque de la Familia. A partir de las 6 de la tarde esperamos cada quien representativo con la chica, que ellos se identifiquen. Y pues si me quieren apoyar, bienvenido sea, que los estaré esperando con mucho gusto. A mis amigos, a mis amistades, y que lleguen ese día y el sábado, porque va a estar bonito y que nos apoyen a todos. Así que la invitación está más que hecha a las familias. Esperamos que se den cita en el Parque de la Familia y Comunidad y disfruten de la alegría de vivir en paz. Les informó Tatiana Ruiz. No matter where you are.